de la mañana. Siete veintiséis minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, hoy es lunes treinta de septiembre, culmina este mes, pero inicia esta semana, y tenemos como de costumbre, un fin de semana que nos ha dejado una gran cantidad de temas interesantes, de temas de mucho interés para el pueblo dominicano, así como también todo lo que surge desde la parte externa, desde el mundo, y todos los aspectos geopolíticos, de temas internacionales y económicos. Para eso, contamos con un gran equipo, el mejor de cada mañana, y por eso queremos de inmediato presentar a nuestros compañeros, iniciando con la participación de Susana Gotró de Wynn. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza, gracias al pueblo dominicano que nos escucha diariamente, por aquí, por esta importante medio de comunicación. Miren, señores, nos llega la información, que es un seguimiento, un tema que nosotros habíamos abordado hace muchos años, porque aquí hay temas que duran muchos años y se van quedando así, nadie sabe en qué quedan. La alianza dominicana contra la corrupción, ADOCO, que tiene siempre sus intereses, no voy a decir que no, pero ha hecho una, ha pedido al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que haga una investigación, ha hecho una denuncia, que haga una investigación profunda, para la revocación de la concesión a la empresa, la concesión de radiodifusión otorgada a las empresas interamericanas, Broadcasting y Production Company y Trendy, operadora de los canales siete y veintiuno. Aquí ya entramos en el tema que que sí conocemos. Hace muchos años, en el dos mil trece, después de el la quiebra de Baninter, entre las varios medios de comunicación que fueron entregados para, vamos a decir, compensar el salvataje que hubo que darle a esa a ese banco, tratando de salvar a los ahorristas, pues se incautaron los medios de comunicación que tenía ese banco. Entre ellos estaba el siete, el veintiuno, y muchísimas frecuencias de emisoras de radio, que por ahí anda en un estatus que todavía nosotros no sabemos. El caso es que la comisión administrativa liquidadora de Baninter, CLAT, me parece que era sus siglas, tenía el mandato, a través de todo el proceso administrativo que se hizo, y por orden de, de la ley monetaria y financiera, de realizar esos activos. Esos activos estaban en manos privadas, en este caso el veintiuno y el siete, estaban en manos de la familia Bonetti-Dubrey. Ellos trataron de hacer una venta que fue conocida, y creó un escándalo, se creó una comisión en el congreso, una, a una, se solicitó una resolución para declarar, pues, nula esa venta, me acuerdo que era, eh, Varguita, ¿Verdad? José Rafael Vargas, que hizo la solicitud, la comisión conoció de esa venta, entendió, llamó a la comisión liquidadora de Baninter, que no dio, eh, todas las informaciones, solamente dijo que lo, el precio había estado dentro del valor del mercado. En ese momento, lo único que conocimos, o hasta donde conocimos, fue que la comisión, eh, solicitó que se declarara nula esa venta. No, después, nos enteramos que se hizo algunos movimientos, a, a nivel de acciones, para, eh, pues, eh, pasar la operación a este señor, que le dicen el fantasma, un señor mexicano, de apellido, eh, de apellido Fernández, ¿Verdad que sí? Ángel Fernández. El caso que hasta hoy, aparentemente, esté en manos de ese señor, que, y de una compañía que es mayoritariamente extranjera, lo que viola la ley de telecomunicaciones, y obliga al Indoter, como, eh, regulador, a, eh, anular, o a impedir el manejo de este medio de comunicación. Y ahí vamos al tema, independientemente de los intereses que se tengan de por medio. El regulador está para eso, para garantizar, operar un medio de comunicación, es una acción, eh, oye, ahora mismo es casi un apostolado, de verdad se lo digo, porque la situación y el negocio se ha vuelto muy difícil, muy difícil después que la ley, pues, no permite que ese tipo de gastos puedan ser deducidos del impuesto sobre la renta. Y se dan otros manejos que muchas veces perjudican al dueño del medio, o que no son tan claro, no son tan negocios para el dueño del medio. Por lo tanto, hay que cumplir la ley que establece que estos medios no pueden estar en manos de extranjero. Y las concesiones otorgadas en virtud de la ley de telecomunicaciones deben de cumplir y deben de, eh, ser conocidas por los concesionarios. No se puede transferir la, las, las frecuencias son del Estado. Son del Estado. La concesión es una ficción, es un permiso que otorga el Estado a un particular para que dentro de ciertas condiciones de cumplimiento de la ley pueda operar una frecuencia, pero las frecuencias son del Estado. No son del concesionario, mucho menos para ser transferido en violación a lo que establece la ley de telecomunicaciones. Esa frecuencia se entendía que valían 40 millones en ese momento. Y se intentaron transferir por 6.4 millones. ¿Qué está haciendo la comisión liquidadora de Baninter? Eso es bueno preguntar. ¿Qué está haciendo la comisión liquidadora? Porque el hoyo de esos 55 mil millones en ese momento han afectado mucho la renta nacional. Y ahí están, eh, ahí están y se ha ido capitalizando conforme una ley que tenía inclusive un ritmo que no se ha cumplido, que no se ha cumplido y que debió ser cubierto por esos activos. ¿Dónde están esos activos? Sobre todo de medios de comunicación, ¿en manos de quién? ¿Por qué no se acaban de vender en una licitación pública abierta? ¿Dónde puedan participar todos, todos, todos los dominicanos que tienen interés? Y muchos de esos medios están arrendados por sumas pírricas o están transferidos de manera irregular como en este caso. Como en este caso donde el Estado no tuvo lo que debía de haber obtenido para llenar mínimamente ese hoyo. Entonces, si le pedimos a Guido Gómez Mazara que sabemos que es un tipo que no le tiembla el pulso, que revise en qué, cuál es el estatus y en qué y bajo qué título habilitante está siendo manejada ese medio de comunicación por una empresa mayoritariamente extranjera. Y qué, cuál fue el mecanismo transaccional que hizo la familia que tenía esa concesión para permitir que este señor, apodado el fantasma, esté manejando una frecuencia que pudieran ser obtenida para mayor beneficio, primero de tapar el hoyo y segundo para mayor beneficio y equidad por operadores dominicanos. Que los que han cumplido la ley se han visto en una situación de mucha desventaja frente a otros que tienen mucho de esos medios y no pagan ni han hecho las transferencias independientes. Entonces, si le pedimos a lo que establece el valor realmente del mercado. Vamos a pedir al señor Guido Gómez, recordamos que, ¿verdad? El, el de, estaba en Indotel, el presidente de Indotel era el señor Amarante Baré, era ese señor Amarante Baré en ese tiempo. Todo eso hay que revisarlo porque el fraude no genera beneficio. Y hay que revisar la posibilidad de establecer y pedir una rendición de cuenta a esa comisión liquidadora. Eso es honesto. Y eso sí es un trabajo del Congreso. Que en esa vez hizo una situación y llamó y no se sabe en qué ha quedado. En eso es que debe estar el Congreso. Esa es su labor de contrapeso. Entonces hay que ver cómo y bajo qué modalidad está siendo manejada por esa compañía que ya hemos dicho el Canal 7 y el 21. Que sí puede ser adquirido esa frecuencia por operadores nacionales que tienen experiencia, que tienen trayectoria y que cumplen con la ley y no de esa forma. Entonces nosotros le pedimos si nos unimos a eso porque sabemos lo que significa el tiempo, lo que significa cómo el paso del tiempo va dejando las cosas y cómo se va perjudicando al final el pueblo dominicano porque eso yo todavía está ahí. Inclusive mucho de las inversiones que se está haciendo la FP han tenido que ir a tratar de ir compensando ese déficit que existe ahí, que nos olvidamos, que existe y de qué manera y por qué se produjo precisamente por falta de atención de los organismos de regulación que debieron ver eso porque no hay manera de usted explicar que llegáramos a esa situación si no fue porque aquí no hubo una buena y adecuada regulación y fiscalización de las autoridades monetarias y financieras. Se nos olvidó. Pues vamos a exigirle esa comisión liquidadora de Baninter que presente el informe, vamos a pedirle al Indotel que revisen de qué manera y si tiene que anular esa concesión se anule para que esa concesión vaya a un proceso de subasta como se establece a un proceso competitivo para que quien la adquiera tenga y cumpla las condiciones y pague el verdadero valor que esa frecuencia tiene. Con eso se logra una equidad con relación a los demás radiodifusores, a los demás personas que están en estos medios que tienen años que no se han favorecido de frecuencias a precio de vaca muerta pagando centavos y que tienen que competir pagando sus costos y cumpliendo sus costos y pagando sus impuestos. Eso es equidad. Eso es regulación de un mercado.